... ... ...tengan ustedes un buen día. Hoy, 26 de abril del año 2023, nos reunimos en esta moderna infraestructura para ser partícipes de una actividad de trascendental importancia, cual es la entrega de equipos e inauguración de laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica, cuya implementación fortalece a la acreditación internacional que ya posee esta escuela profesional. A continuación, permítame presentar a nuestras autoridades universitarias quienes darán mayor realce a este acto de entrega. Anunciamos y saludamos la presencia del doctor Paulino Machacaari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Nos acompaña también el doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano. Anunciamos y saludamos la presencia del PISD Juan Marcos Aroaro, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra Primera Casa Superior de Estudios. Hoy, también nos acompaña el ingeniero Víctor Flores Flores, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agri-Mensura. A su vez, saludamos la presencia del doctor Jorge Luis Acosta Aroste Villa, secretario técnico de la Facultad de Ciencias Agrarias. Saludamos la presencia del doctor Fausto Alan Lazarte Velarde, coordinador del Laboratorio de Cómputo de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agri-Mensura. A su vez, saludamos la presencia del ingeniero Julio César Almonte Tarki, responsable de adquisición de la Escuela de Ingeniería Topográfica y Agri-Mensura de la UNAPU. Saludamos la presencia de los docentes, personal administrativo, estudiantes y público en general que nos acompañan en este acto de entrega de equipos e inauguración de laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agri-Mensura, con motivo de celebrar un aniversario más. Como primer acto, tendremos las palabras de presentación, que estará a cargo del ingeniero Víctor Cipriano Flores Flores, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agri-Mensura de la Universidad Nacional del Altiplano, a quien escucharemos atentamente. Bien, amigos seguidores de las diferentes plataformas digitales, de esta manera damos inicio a lo que respecta a la inauguración y entrega de laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agri-Mensura. Palabras de presentación. Señor rector, Paulino Machacari, doctor Mario Cuentas, vicerector académico, doctor Juan Marcos Aro, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, doctor Valeriano Condoria Pasa, director del departamento de la Escuela Profesional. Queridos docentes, señores estudiantes, personal administrativo, ahora empieza una nueva historia dentro de nuestra universidad y la facultad que va a transformar lo que se tomará en cuenta la investigación en el área de la ingeniería. Asimismo, generar nuevas oportunidades académicas y científicas para docentes y estudiantes. Los espacios destinados para diferentes laboratorios están acorde a las exigencias de lo que las entidades acreditadoras nos exigen. Asimismo, vamos a tener los laboratorios implementados con equipos de última generación, con precisión de un segundo y dos segundos. Estaremos pasando a los laboratorios como laboratoria de topografía, geodesia, batimetría, y los laboratorios de cómputo de geomática, SIG, Catastro, y por último, el laboratorio de diseño geométrico vial. Estos laboratorios serán exclusivamente para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas, asimismo para que puedan hacer sus investigaciones. Señores estudiantes, colegas, todos unidos y comprometidos siempre, buscando la mejora continua y buscar también la excelencia. Al mismo tiempo, quiero agradecer al personal que elabora en las diferentes oficinas, la oficina de abastecimiento, oficina de su unidad de equipamiento, almacén central, oficina de patrimonio. Asimismo, quiero agradecer a nuestras autoridades de la universidad, señor rector, señor vicerector, el señor decano de la facultad, quienes han hecho posible de esta implementación y cuyo presupuesto viene de la oferta académica. Se ha gestionado un presupuesto de aproximadamente 1.900.000 soles. Señores estudiantes, los equipos que tenemos son de alta gama. Así es que hay que cuidarlo. Muchas gracias. Bueno, de esta manera vamos cumpliendo con esta ceremonia importante de entrega de equipamiento y laboratorios a la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura. Cumple su trigésimo aniversario y en estos 30 años de funcionamiento ha cumplido de manera eficiente sus objetivos, dando mayor prestigio a nuestra alma mater. A continuación, escucharemos el informe técnico de los equipos adquiridos, para lo cual invito al ingeniero Julio César Almonte Tarqui, encargado de equipamiento de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura de nuestra Universidad Nacional de Latiplano. Muy buenos días, señor rector, señor vicerrector, señor decano, señor director de estudios, señores docentes, alumnos, estudiantes, compañeros de nuestra gloriosa Escuela de Ingeniería Topográfica y Agrimensura. Bien, pasaré a dar informe de lo que ha sido la adquisición de los equipos para nuestra gloriosa escuela. Bien, todo esto corresponde al año 2023. Uno de los bienes que se ha adquirido gracias a la oferta académica del Minedu es primeramente el sistema de proyección multimedia o proyector. También tenemos las unidades centrales de proceso, los CPUs de onceava generación y siete. con un costo de cuatrocientos quince mil cuatrocientos noventa puntos cincuenta y un soles. También se adquirió monitor LED por un costo de sesenta y un mil novecientos quarenta y un soles. Y lo más esperado, bueno, son las pantallas interactivas de setenta y cinco pulgadas y la pizarra digital interactiva de ochenta y seis pulgadas. Son prácticamente una tablet, ¿no? También se adquirió balanzas de precisión electrónica de la marca O'House con un costo de seis mil setecientos cincuenta soles. A la igual manera, cono de Abrams y conos de plasto para densidad de arena. Todos los laboratorios de suelos. También esplerómetros para pruebas de concreto, cono de bronce de absorción de arena para uso de estallos. Y lo que concierne a la carrera, ¿no? Los vehículos aéreos no tripulados no se reparan. Con un costo de treinta y dos mil setecientos treinta y cinco soles. Cada uno. También se adquirió los radios, transmisores, receptores, balanzas de precisión electrónica de la marca ANT, escritorios de melamina y GPS diferencial, ¿no? Una unidad de GPS diferencial de la marca Trimble con sensores IMU de alta gama, ¿no? Es lo último, ya lo más avanzado en lo que respecta a GPS diferencial o llamado receptor GNSS, ¿no? Que sería lo correcto. Por un costo de mil cuatrocientos, mil, perdón, ciento cuarenta y tres mil novecientos soles. Equipo de posicionamiento GPS sumétrico R2 Trimble por un costo de sesenta y seis mil novecientos treinta soles. Niveles topográficos digitales por un costo de setenta y mil, setenta mil trescientos cincuenta soles. También se adquirió la más esperada, el bien más esperado, las eco-sondas, dos unidades de eco-sonda de la marca Siflor, ¿no? Que son de Estados Unidos. Por un precio de trescientos noventa y tres mil novecientos soles. También se adquirió estaciones totales de la marca Trimble modelo C5 de precisión uno, un segundo, de doscientos cincuenta y cinco mil quinientos soles. Estación total de precisión dos segundos de ciento cuarenta y ocho mil ochocientos veinte soles. Baterías del tipo Lipo para lo que son los R-PAS o drones, ¿no? En doce unidades para realizar trabajos y cubrir mayor área de trabajo. En total, el presupuesto ejecutado corresponde a un millón ochocientos diecisiete mil trescientos ochenta y nueve punto noventa y seis soles. Todo esto gracias a la gestión del señor rector, agradecerle de antemano, y las oficinas de abastecimientos, almacén central, también el área de patrimonio y el personal de laboratorio. Es cuanto informo a ustedes, señor rector, señores autoridades. Y de esta manera se ha concluido con la lectura del informe técnico de todos los equipos que, bueno, el día de hoy están siendo entregados a esta importante escuela profesional, que por cierto es una de las carreras acreditadas internacionalmente por la acreditadora internacional ICASIC. como una de las escuelas pioneras en su acreditación internacional. Acto seguido, cederemos el uso de la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, PISD Juan Marcos Aroaro. Quedamos atentos a sus palabras y lo invitamos, por favor. Bueno, palabras del señor decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, el PISD Juan Marcos Aroaro. Doctor Paulino Machaca, rector de la Universidad, doctor Mario Cuentas, señor doctor académico, señor director de la escuela, señor director de departamento, señores docentes, señores estudiantes, muy buenos días. Primeramente, que llegan mis agradecimientos a las autoridades por haber hecho realidad toda esta adquisición que la escuela profesional no necesitaba. Sé que estos equipos van a servir para formar buenos profesionales en el área de topografía. Ya lo mencionaron los equipos que se han comprado y están ya instalados. Espero que ya estén operativas. Entonces, yo creo que los estudiantes de aquí en adelante podrán hacer trabajos de investigación juntamente con sus profesores y proyectarnos, pues, nosotros los resultados que se van a obtener presentemos en congresos nacionales e internacionales. Porque si nosotros no mostramos resultados, nadie nos va a conocer. Entonces, yo creo que invocamos a los mismos estudiantes ya tienen que pensar en temas de investigación usando los equipos modernos que se tienen. Bueno, muchísimas gracias. Palabras del doctor Juan Marcos Sarobaro, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. La presente gestión liderada por el rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machacari, tienen el firme compromiso de seguir apostando con la implementación de laboratorios sofisticados y de alta tecnología. Hace poco, en un similar acto, se hizo entrega de un moderno laboratorio a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social. En ese entender, a continuación, anunciamos las palabras centrales a cargo de la primera autoridad universitaria, doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Bien, en estos precisos momentos, el señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, el doctor Paulino Machacari, hace uso de la palabra. Doctor Mario Cuentas, vicerector académico, doctor Juan Marcos Saro, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, señor director de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura, señor director del departamento, señor presidente del Comité de Calidad y Acreditación, señores docentes, jóvenes y señoritas estudiantes, a pocos días para celebrar los 62 años de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano. Hoy, en el día del aniversario de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura, hacemos la entrega oficial de la adquisición de equipos modernos para la implementación de los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura. Después de 62 años, la Universidad Nacional del Altiplano se pone a la vanguardia con el desarrollo tecnológico, se pone a la altura de las mejores universidades del mundo que forman profesionales con aplicación práctica. hoy, la Universidad Nacional del Altiplano, la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica, tiene la mejor oportunidad de formar muy buenos profesionales, porque tienen equipos tecnológicos de última generación, se ha comprado muy buenos equipos, equipos certificados de estándar internacional, que les va a permitir una formación profesional competitiva, una profesión profesional a la altura de las mejores universidades del mundo. Nunca antes la Universidad se ha equipado con tecnología de este calibre, hoy la Universidad está yendo por el camino no sólo de la internacionalización, sino que también el día de hoy es un gran motivo para expresar el mayor reconocimiento y felicitación por haber logrado su acreditación internacional, la acreditación ICACID. Felicitaciones jóvenes y felicitaciones a la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica. Por eso por eso la Universidad Nacional del Altiplano por acuerdo de Consejo Universitario ha decidido aprobar y apoyar con el equipamiento de los laboratorios a la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica en su primera etapa y a otras 12 escuelas profesionales de la Universidad. La Universidad está mejorando, la Universidad ha cambiado, hoy la Universidad se pone a los tiempos de la modernidad y por eso se está trabajando firmemente para garantizar la calidad de la formación profesional con aplicación práctica, para garantizar la calidad de la educación que exige Zunedo y el Ministerio de Educación. La Universidad tiene la mejor plana de docentes con estudios de maestría y doctorado y esto complementa una formación integral a los jóvenes estudiantes que están formándose en esta Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimunsura. Jóvenes, estos equipos se han comprado para que ustedes den uso y no esté guardado como en algunas escuelas que se ha comprado y lo tenía bien guardado en el almacén. ¿No? Estos equipos se han comprado para que ustedes den uso en sus cursos prácticos, talleres de laboratorios y seguramente en la próxima vamos a renovar con otra mejor tecnología. Por ahora tienen la mejor tecnología de última generación para su mejor formación profesional. Por ello, señor director de la Escuela Profesional, señor decano de la facultad, colega, docentes, jóvenes, hacemos la entrega oficial de la adquisición de estos nuevos equipos para la implementación de sus laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Arenguizura. Siempre deseando lo mejor y den un buen uso. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Palabras del doctor Paulino Machacari, rector de la UNAPU. Muchas gracias por las palabras vertidas a cargo de nuestra primera autoridad universitaria, doctor Paulino Machacari. A continuación se va a proceder con el acto de inauguración y rompimiento de las chombas y el corte de cintas. La primera etapa será un recorrido por el pabellón A donde se encuentra el laboratorio de hidrografía, el laboratorio de topografía, el laboratorio de geodesia para lo cual y posteriormente nos trasladaremos hacia el pabellón B que está en la parte lateral para ahí inaugurar y entregar el laboratorio de cartografía y sí el laboratorio de geomática y el laboratorio de diseño geométrico vial. En todo caso vamos a invitar a continuación al doctor Paulino Machacari así como también a las autoridades universitarias a dirigirnos primero por el pabellón A que está a espaldas de cada uno de ustedes para proceder con el recorrido en primer instante un recorrido por los ambientes y luego la inauguración y la inauguración B. Bueno, de esta manera vamos a ingresar al pabellón antiguo de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica para dirigirnos uno a uno a estos importantes laboratorios el primer laboratorio laboratorio de topografía con práctica en campo vamos a apreciar también a nuestro señor rector que seguramente va a apadrinar y va a efectuar el corte de la cinta correspondiente vamos a apoderar al corte de la cinta correspondiente en manos de nuestra primera laboratoria universitaria el laboratorio de topografía con lo cual vamos a a nuestro propósito y vamos a proceder con la inauguración de este importante laboratorio de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica que se ha adquirido equipos con un presupuesto de más de un millón ochocientos soles y también el día de hoy vamos a ofrecer un almuerzo a los estudiantes de topografía por haber contribuido a la acreditación bueno en los próximos momentos el doctor Paulino Machaca Ari procede a hacer la cinta correspondiente la entrega oficial de la implementación de laboratorio de topografía bueno ese es el presente laboratorio de topografía con práctica en campo vamos a invitar al señor rector para que pueda conocer uno a uno estos equipos estos modernos equipos que vienen siendo entregados el día de hoy somos Universidad Nacional de la Tiplano alma mater de los puneños transmitiendo en vivo desde el campus universitario ¿no? estamos transmitiendo en vivo desde el laboratorio de topografía con uso práctico podemos apreciar estos modernos laboratorios es parte del equipamiento que casi asciende de los dos millones de soles ¿no? entrega que también concuerda prácticamente con la acreditación internacional que tiene la esta prestigiosa escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura y podemos apreciar al señor rector también conjuntamente con el doctor Mario Cuentas Alvarado vicerector académico haciendo conociendo uno a uno estos equipos continuamos recorriendo uno a uno los equipos acompañando a nuestras autoridades universitarias indicar también que esta prestigiosa escuela profesional el día de hoy celebra un aniversario más en breves momentos nos estaremos constituyendo al auditorio magno de esta prestigiosa escuela profesional para poder compartir también conjuntamente con sus señores docentes señores estudiantes la plana administrativa y algunos egresados también que se están sumando a este importante acto protocolar de ceremonia entrega de laboratorios y equipamiento a la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura somos un apuno alma madre de los pureños a escasos días también de conmemorar nuestros sesenta y dos años de reapertura institucional de nuestra alma madre continuamos a continuación de proceder al bote de la laboratorio de hidrobranquilla para lo cual invitamos a el director al doctor Mario Cuentas vamos a invitar al doctor Mario Cuentas Alvarado vicerector académico El día de hoy es un día muy importante para nuestra universidad puesto que estamos contribuyendo con todos estos equipos a que nuestros egresados de la escuela profesional de topografía y agrimensura cumplan el perfil de egresado que tenemos recordemos que nuestro compromiso con la sociedad es el de proporcionar profesionales altamente competitivos y ahora creo que tenemos todas las condiciones más aún no solamente la formación sino también en el área de investigación el día de hoy estamos entregando equipos para que se pueda realizar investigación en distintas áreas entonces ya es compromiso señores directores señor decano de hacer uso eficiente de estos recursos nosotros desde el vicerectorado académico estaremos evaluando constantemente el avance y el desarrollo de nuestros egresados que estamos seguros cada vez va a ser de mejor calidad palabras del doctor Mario Cuentas Alvarado padrino también de la inauguración del laboratorio hace el corte de la cinta el laboratorio de hidrografía el laboratorio de hidrografía podemos apreciar a nuestro señor vicerector académico conjuntamente con las autoridades también acompaña el decano de la facultad de ciencias agrarias el doctor Juan Marcos Aro Aro que también el día de ayer estuvo de aniversario una de las facultades más añejas más antiguas de la presente de nuestra primera casa superior de estudios la fotografía terrestre no es cierto pero esto ya entra a lo que sería de agua ya sea para minería que es bastante utilizado aquí también para el agua ya hemos hecho algunas pruebas que es bastante útil para desarrollar tenemos en sí tres uno que está en el laboratorio de arriba entonces estos equipos ya son más sofisticados aquí tenemos el otro bien este es el R12I que también tiene sensor IMU que es último en Puno ninguna institución tiene ahí podemos apreciar los equipos navegables que seguramente van a servir para la investigación científica que van a recoger también los estudiantes los futuros profesionales de la topografía y agrimensura podemos apreciar también al doctor ahí podemos apreciar los hidrodrones drones no tripulados que están al servicio también para poder ingresar a las diferentes cuencas ríos también a la superficie del lago entre otras superficies acuáticas ¿no? ahí podemos apreciar estos importantes equipos que como repetía el señor rector son únicos en esta parte del sur del país somos un apuno almamates roculeños continuando y visitando cada uno de los laboratorios con los que cuenta esta escuela profesional que por cierto es la una de las primeras carreras acreditadas internacionalmente por la acreditadora internacional ICACIT nosotros subimos al segundo nivel para continuar con esta importante ceremonia de inauguración y entrega de laboratorios de alta especialización a la escuela profesional de ingeniería topográfica de la escuela de la escuela de la escuela una buena formación profesional felicitaciones y que sea en buena hora felicitamos a la vez en esta ocasión en esta ocasión vamos a indicar para el corte de cinta al decano de la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional de la dictano vamos a escuchar las palabras del doctor Juan Marcos Aroaro también que se dirija a los docentes estudiantes de esta prestigiosa facultad agradecer a nuestras autoridades por hacer claridad este equipamiento que conseguimos en nuestra escuela y damos uso pues señores estudiantes señores profesores agarramos un uso para investigación que es lo que se presta con esta tradición nosotros necesitamos salir fuera con datos internacionales artículos científicos en revistas de mucho prestigio bien palabras del decano de la facultad de ciencias agrarias laboratorio de geodesia parte también del equipamiento que se hace entrega el día de hoy a la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura podemos apreciar modernos monitores modernos plasmas de última generación con computadoras de alta calidad seguramente también estas serán en el uso de las futuras investigaciones a realizarse el día de hoy ahí podemos apreciar parte de las características también con las que cuenta estas modernas computadoras computadoras que van a ser empleadas para el laboratorio de geodesia y cartografía vamos a escuchar parte también del equipamiento técnico de 64 GB de tarjeta de video son de alta gama justamente estos equipos son para procesar la información que tenemos adentro los equipos entonces como tenemos acá termina el proceso los post procesos se hace aquí cuántos de estos de estos tenemos cuatro luego tenemos podemos apreciar que ya van encendiendo algunos de los equipos que como indica son de última generación computadoras i9 con 64 GB de procesamiento en este caso de la memoria DDR también 128 GB de almacenamiento RAM procesador Corel y 9 de 9900K son parte del equipamiento moderno que ya se entrega a la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura y podemos apreciar son diferentes equipos con los que a partir de la fecha cuenta ya la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura nosotros seguimos en esta visita en vivo desde los laboratorios de esta escuela profesional que por cierto es acreditada internacionalmente por la acreditadora internacional ICACINE vamos a poder apreciar los modernos drones también ahí están los modernos drones Phantom 4RTK ahí están modernos drones también equipos no tripulados el día de hoy se hacen entrega podemos apreciar también algunas de las estaciones recientemente adquiridas y aquí tenemos las estaciones totales que son robóticas podemos apreciar a nuestro señor rector de la una y aquí tenemos las estaciones totales robóticas podemos apreciar las estaciones totales robóticas también que hacen entrega a nuestras autoridades podemos apreciar este moderno equipamiento ahí seguramente los señores docentes van haciendo entrega de estos modernos equipos ¿cuáles son sus características? de esto es un que todo que ya necesita operador entonces ya uno solo el operador lleva ya lleva el operador y el equipo se queda solito este es el control correspondiente podemos apreciar que se va haciendo entrega de estos modernos equipos ¿no? por la alegría de toda la familia de la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimencial vamos apreciando los gps diferenciales también que hace mención el señor docente vamos vamos a apreciar los gps diferenciales que ya también y también tiene aquí su colector y todo se conecta con esto y aquí todo se está presentado y es la de los datos y vamos a tener bueno nosotros continuamos visitando los laboratorios aquí acompañados también escoltados por la plana docente de la escuela profesional de ingeniería topográfica también algunos jóvenes estudiantes de los diferentes semestres que aprecian de cerca uno a uno este moderno equipamiento somos Universidad Nacional del Altiplano imágenes que llegan gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional conjuntamente con este importante recorrido nosotros vamos en breve a constituirnos también al auditorio Magno para poder apreciar y ser parte de la ceremonia de aniversario de la escuela profesional de ingeniería topográfica mientras nosotros acompañamos a nuestras autoridades al segundo ambiente y la moderna infraestructura también que ha sido entregada hace algunos meses atrás estamos hablando de la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura una de las dos primeras escuelas profesionales acreditadas internacionalmente con la certificadora y acreditadora internacional ICACI nosotros nos constituimos hacia el otro ambiente para poder apreciar y continuar con esta entrega de laboratorios e equipamiento también en la parte del fondo pueden apreciar la construcción del pabellón de la escuela profesional de arte seguramente más adelante estaremos llevando también un informe respecto a esta importante ejecución de la obra de la escuela profesional de arte indicar también que todo ya va quedando listo para la ceremonia de reapertura a realizarse el día de mañana a partir de las ocho de la mañana en el patio central de la universidad actividad que también contará con el alcalde de la provincia de Asángaro para que haga entrega efectiva también de laptops a los estudiantes ingresantes por los diferentes procesos de admisión ya estamos en la moderna infraestructura de la escuela profesional de topografía nuevamente reflexionamos a la universidad nacional de altiplano para continuar con la inauguración y entrega de los equipos y laboratorios de la escuela profesional de ingeniería topográfica esta es una infraestructura nueva y los equipos y la implementación también le solicitamos doctor Paulino para que tenga bien el corte de la cinta de este moderno laboratorio bueno nuestro señor rector va a efectuar la cinta el corte de cinta correspondiente de ingreso a los modernos laboratorios esto ya es una infraestructura nueva moderna que está al servicio de la educación superior universitaria vamos a ingresar para inaugurar y entregar en primera instancia el laboratorio de geomática y ya podemos esta en el segundo y bueno vamos a apreciar también parte de la infraestructura moderna con la que cuenta la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura transmisión en vivo desde el campus universitario invitar también el centro deportivo amistoso entre el deportivo universitario así el real carolino un partido amistoso encuentro de fútbol que será de manera de manera gratuita su ingreso al director de estudios de esta escuela profesional de ingeniería topográfica nos referimos al ingeniero Víctor Cisciano Florector a cada uno de las autoridades que se ha hecho posible la implementación de los asimismo quiero indicar de que se están implementando con equipos de alta y última generación asimismo quiero indicar de que esos los equipos de comunicadora estarán a servicio de nuestros estudios podemos apreciar el laboratorio de cartografía y si podemos apreciar el laboratorio de cartografía y si vienen siendo entregados por nuestras autoridades universitarias modernos laboratorios que se dan también entrega en el marco de los 52 años de reapertura de nuestra primera casa superior de estudios podemos apreciar ahí ya que se vienen encendiendo uno a uno los computadores equipos de alta tecnología podemos apreciar también haciendo uso de la pantalla interactiva que seguramente va a servir para la lectura de los diferentes planos no todo lo que se viene trabajando señor doctor brevemente estamos en vivo a través de las diferentes plataformas digitales de la universidad se cumple uno de los anhelos que por años han sido esperados por la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura creo que es una adquisición de gran magnitud para el equipamiento de los laboratorios de las escuelas profesionales de la universidad nacional del antitano hoy hacemos la entrega oficial la nueva adquisición de la tecnología de última generación para el equipamiento implementación de los laboratorios de la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura por haber logrado ese gran sueño esa gran aspiración de lograr la acreditación internacional y con estos equipos modernos se va a formar mejores profesionales profesionales de alta calidad de alta especialización para que puedan ejercer su carrera y contribuir al desarrollo de Puno y al desarrollo del Perú doctor se habla de la implementación y equipamientos de otros laboratorios por citar algunos se entregó ya los de ciencias de la comunicación que nos espera en el futuro mira hemos empezado a entregar por los 62 años de reapertura de la universidad el equipamiento de los laboratorios hemos iniciado con comunicación hoy estamos entregando a la escuela profesional de ingeniería topográfica y agrimensura en los siguientes días vamos a ir entregando el equipamiento de los laboratorios a otras escuelas el caso de enfermería topografía electrónica geología y a 12 escuelas profesionales que hemos adquirido en esta primera etapa en una etapa las otras escuelas que están en proyecto su equipamiento de laboratorios bien muchísimas gracias nosotros continuamos con esta visita palabras de nuestro señor rector el doctor Paulino Machaca Ari estamos en vivo a través de las diferentes plataformas digitales de la universidad del altiplano conjuntamente también acompañando esta visita con el doctor Mario Cuentas Alvarado ahí están los jóvenes estudiantes que reciben de la mejor forma a las autoridades vamos a invitar al doctor Jorge Luis Aroste Villa secretario técnico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Altiplano para que tenga bien también hacer el corte bueno palabras también del secretario técnico de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica agradecerles a ustedes por la gestión que han hecho por esta escuela y nuevamente nosotros seguimos en camino para una reacreditación para seis años todos estos equipos nos van a servir normalmente en la investigación y sobre todo en la enseñanza de los jóvenes futuros profesionales de Ingeniería Topográfica muy bien muchas gracias y voy a proceder a cortar la cinta por parte del secretario técnico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNAPUNO procede con el corte de cinta de Luis Amor invitamos nuestras autoridades ingresar al laboratorio de geomática podemos apreciar ingresando también al laboratorio de geomática de la escuela profesional de Ingeniería Topográfica y Agri-Mensura y podemos apreciar modernas computadoras con sus diferentes equipos electrónicos pantallas táctiles de última generación para la práctica de la docencia universitaria el intercambio de conocimientos también sobre todo la incidencia en la investigación científica tanto a nivel de pregrado y posgrado podemos apreciar los modernos equipos todos conectados a internet podemos apreciar también cada una de estas modernas computadoras nos aprecian bien amigos de esta manera vamos llegando a la parte final de esta transmisión en vivo en este importante acto protocolar de entrega de laboratorios al equipamiento de alta especialización a la escuela profesional de ingeniería topográfica y Agri-Mensura imágenes que llegan gracias a la oficina de comunicación e imagen institucional el día de mañana también estaremos transmitiendo en vivo la ceremonia de en este caso de reapertura por los 62 años de reapertura institucional de la universidad nacional del altiplano también estaremos llevando a cabo la escenificación de este acto protocolar que lo encabezaba hace 62 años el senador Enrique Torres Belón también precursor de este hecho de haber logrado y consolidado la reapertura institucional de nuestra primera comisión de la universidad y es sugi a la universidad que lo encabezaba en este momento y el ándromo el reto Gracias. 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 Gracias.